¿Qué nos decía la gente en la calle cuando le preguntábamos qué es estar hasta las tuercas? Ponerse hasta las tuercas. ¿Cómo? Ponerse hasta las tuercas. Y puede ser lo que dice Manolo, o sea, cuando uno toma de más, ponerse hasta las tuercas, puede ser, es una forma de expresarse cuando te emborrachas de más. Eso es emborracharse, es pasarse de la medida. Exceso. Para mí, sí, sí, exceso, descontrol. Y bueno, no sé, es lectura abierta esto. Me parece que no hay un significado preciso, sino que, bueno, cada uno le atribuye el significado e interpreta de acuerdo a sus propias herramientas. Poner a tuerca, me viene para... ...a terminar una silla. Ponerse hasta las tuercas. Atornillar una silla. Sí. Sí, me imagino que es algo, algo... Sí, terrible, algo alocado. Pasarse del sentido común. Salud. Ponerse hasta las tuercas. Me ha pasado, me han contado a mí después, porque... ...porque, para decirlo correctamente, excederse de copas. Ponerse hasta las tuercas y... ...alcoholizarse, embriagarse, emborracharse, este... ...quedar hasta las tutucas, no sé, eso. Y recontra chuparse. Chuparse. Mamarse. Uh, pregúntale a Marco. Ponerse hasta las tuercas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De más? ¿De más? Eh, ¿tomarse de más? ¿Cuántos? Eh... ...hasta lo que yo sé, tomar de más. Mucho, tomar muchísimo. Me parece.